En Compartiendo la Visión presentamos Conversando con tu Abogado. Erwin Díaz Solís estará respondiendo todas tus inquietudes sobre temas migratorios. Y ya con ustedes, Conversando con tu Abogado. ¿Cómo están amigos? Yo soy el abogado Erwin Díaz Solís, desde la ciudad de Miami, Florida, en tu segmento Conversando con tu Abogado, gracias a una invitación de nuestra amiga Elaine en su programa Compartiendo la Visión, siempre trayéndoles información importante a la comunidad. Hoy vamos a conversar sobre novedades con los asilos. ¿Qué hay de nuevo con los asilos? ¿Qué está sucediendo con los asilos el día de hoy? La primera novedad que les quiero traer es que la Oficina de Asilos de Tampa, como ya les había hablado en programas anteriores, hay 12 oficinas de asilos en los Estados Unidos, en la Florida tenemos dos, está la de Miami y está la de Tampa, que es la que tiene jurisdicción sobre el norte y centro del estado de la Florida. La Oficina de Asilos de Tampa se muda y va a abrir sus puertas en su nueva localidad el día 11 de diciembre de este año. Así que muchas felicitaciones al director y a los oficiales de la Oficina de Asilos de Tampa por este logro de que finalmente logran mudarse a una oficina permanente y ya no tienen que compartir una oficina como antes lo hacían. La segunda noticia que les quería traer es sobre los permisos de trabajo para las personas con asilo, ya sea aquellas personas que están aplicando al asilo por primera vez o las personas que están aplicando a renovar su permiso de trabajo bajo el asilo. Ahora los permisos de trabajo ya no van a ser por dos años sino por cinco. Así que amigo, amiga, cuando apliques a solicitar tu permiso de trabajo bajo el asilo van a ser ahora por cinco años que te lo van a aprobar. Doctor Erwin, yo tengo mi solicitud que ya la hice hace unos meses y está pendiente. ¿Me la van a dar por dos años o cinco años? La buena noticia, amigo y amiga, es que si tu permiso, tu solicitud de permiso de trabajo está pendiente, te lo van a dar también por cinco años. Así que esa es una buena noticia de que no tienen que estar renovando, pagando los gastos de renovación cada dos años. Ahora se los van a dar por cinco años. También ahora que estamos hablando de novedades, vamos a hablar de algunas cosas no muy positivas que estamos observando. La ley dice que para que te otorguen por primera vez, estas son para las personas que han aplicado por primera vez al permiso de trabajo, que puedes aplicar a los 150 días, pero tienen que haber pasado 180 días antes que te aprueben tu permiso de trabajo. Estos solamente son para los permisos de trabajo por primera vez bajo el asilo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Algunas personas aplican a los 150 días, especialmente a aquellas personas que están haciendo sus aplicaciones online, y les están negando el permiso de trabajo inicial, aduciendo de que al día 170, 175, como todavía no han cumplido los 180 días, se los van a negar. Ya la Asociación de Abogados de Inmigración está en comunicación con las autoridades del Servicio de Inmigración para remediar esto porque se piensa que es un problema de que no están bien entrenados algunos oficiales, ya que se puede aplicar en los 150 días, y es verdad que no aprueben esto hasta los 180 días, pero si hay una persona que tiene 170, 175 días, esos oficiales deberían de esperar esos días que falten para cumplir los 180 días para poder adjudicar su caso. Pero como estamos hablando de novedades, es importante que sepan que es algo que está ocurriendo con el Servicio de Inmigración. Esperamos que pronto se resuelva esto de los permisos de trabajo por primera vez. Lo otro que estamos viendo es con el cambio que hubo para las personas que ganaron la residencia por asilo. Hubo un cambio a finales del año pasado, y el cambio era que antes había que esperar un año y un día para poder aplicar a la residencia después de haberse ganado el asilo. Y cambió la política y es, puedes aplicar antes del año, siempre y cuando el día que se adjudica o el día que te aprueban tu residencia ya tiene que haber pasado el año, ¿no? Y hemos visto algunas negaciones. Así que en esos casos estamos recomendando no aplicar inmediatamente después de que te aprueben el asilo, sino esperar unos 5 o 6 meses antes de aplicar. Amigos y amigas, eso ha sido todo el segmento de hoy y los esperamos la próxima semana, como siempre, todos los sábados en Conversando con tu Abogado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!